Andan, andan, después de... Arrancamos, arrancamos con un cielo plomiso, recordás que fuimos a la inauguración, caían algunas gotas, bueno, y Adriana que hizo un discurso, yo creo que... Si junto por el cambio lo veía, estaba ahí, ¿no? Habló también el intendente, y te mostrábamos una escultura de metal del año 2018 que está ahí, muy en la vereda de calle 14 de la plaza, bueno, todo esto pasaba, ¿eh? Egidio de Italia, de Trento, y así quedaba inaugurado. Te mostramos día a día lo que pasó miércoles, jueves y viernes, porque ya viste hace un ratito la evolución, ¿no? La evolución del tiempo, ¿eh? La evolución del tiempo y también de cada uno de los trocos y las piedras y los metales que en manos de los escultores que están aquí con nosotros, en Avellaneda, en todo este tiempo, los vamos a adoptar, los vamos a decir que se queden a vivir por acá, ¿eh? Porque son artistas, ¿eh? Este es el miércoles, así estaba el cielo, y así iba avanzando lenta y palulatinamente todo este trabajo. Pasamos al jueves de este cuarto simposio de escultores que vale la pena visitar, ¿eh? Que vale la pena visitar este fin de semana, ¿eh? Hay que destacar el apoyo de instituciones, del municipio, de empresas y de escuelas que van a acompañar a las chicas y muchachos que están haciendo este trabajo. ¿Quién dice que por allí no surjan otros escultores con el paso del tiempo? Bueno, Cristian Alvarenga, que es de Chaco, en metal, Luciano Carabajo, que es de Córdoba, también en metal, Néstor Confalonieri, de Río Negro, en mármol, Trinidad Caminos, que es de Córdoba, también en mármol, Sebastián Novak, en Chaco, en madera, Adriana Pantanalli, de Buenos Aires, Pantanalli, perdón, Pantanalli, de Buenos Aires, en madera, Egidio Petri, que viene de Trento, de Italia, en madera, y Tomás Franzoy, de Avedaneda, madera, ¿no? Bueno, parte está aquí, la mitad, la mitad, cuatro y cuatro. Buenas, ¿cómo andan, chicas? Bien. Bien, bien. Bueno, Trinidad, porque no sabemos la cara ahora, porque siempre está ahí enchufada, en su tadea, bueno, me alegro que estén por acá. ¿Es la primera vez que vienen todos a Avedaneda, o ya estuvieron antes? No, yo la de la segunda vez. ¿Esta es la segunda tuya? Sí, sí, es. La segunda. ¿Adriana? No, la primera vez. ¿Primera vez que venís? Estar acá, sí, con ganas. Qué lindo, ¿no? Sí. Y Trinidad también la primera vez. También la primera vez. También la primera vez. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo van? Que cuenten lo que vivieron estos días. ¿Cómo la están pasando? Perdón, Tomás, pero vos solo... Ya me conocen. Bueno, una experiencia muy linda. La verdad que nos tratan muy bien. La acogida de Avedaneda estuvo muy bueno. El grupo humano, este intercambio entre colegas, entre la gente, entre los alumnos que vienen a vernos y cómo se transforma la materia prima desde que empezamos hasta el final es algo mágico. ¿No se conocían de antes? Por internet, por Facebook. Ah, mira. Nada más. Pero personalmente... Nosotros sí nos conocíamos. Nosotros todos sí. Ah, claro, ya veo. Ellas dos no se conocían. Ella viene de la piedra y nosotros de la madera. Entonces... Entonces estamos más en simposios de madera y ahora... ¿Tener piedra o no? Se juntan los gremios. Ajá, exactamente. Metal, madera y... Y ahora vamos a... ¿Puedo contarlo de los pintores? Porque vamos también a incorporar el gremio de los pintores. Ah, qué bueno. Porque la obra mía, que es La Pachamama jugando con el agua, se nos ocurrió decir... Bueno, después que vimos las excelentes obras que tienen en el museo, que es de pintura... Del Salón Nacional de Pintura. Y los excelentes artistas que tengo acá, les digo, ¿cómo no incorporarlos a ellos? Así que ahora tenemos piedra, metal, madera y pintura. El domingo van a estar pintando ellos. Así que convocamos a la comunidad para que vean los excelentes artistas que tienen y Tommy, contá quiénes más van a venir de afuera. Van a estar trabajando también. Están invitando las chicas de acá del Centro de Artistas Plásticos a otros pintores de la región que también han participado en el Salón Nacional. Pero todavía tienen que ver si pueden. Así que no voy a tirar nombre por la duda para no poner en compromiso a nadie. Pero la idea es que no va a ser solamente Avellaneda, sino que algunas otras localidades vecinas también van a estar viniendo. No sé si... ¿Rolly? Es probable. Genial, te invitamos. Qué bueno. Esto es lo que genera este tipo de simposios de escultores. Yo súper agradecida cuando Tommy me invitó porque lo veía desde afuera y dije, quiero estar acá. Así que agradecida a Tommy, a la comunidad, a la gente y por apostar al arte. Italia. Pregúntale a cualquiera de los que está acá. ¿Han ido todos de Italia? Sí, sí. Italia nos tiene miedo a los argentinos. ¿Ah, sí? Estos monstruos, cada vez que van, ganan los primeros premios. ¿Ustedes le dieron idea a Milley de la motosierra o qué? ¿O cómo fue? Milley se me copió con la motosierra y con el león que tengo acá. Yo nací libertaria porque toda mi vida quise ser libre. Fíjense, una mujer con una moladora. Y acá les muestro hasta el mismo logo. ¿Se ve ahí? También. Ah, mirá. ¿Sí? Y cuando viajamos vemos por ahí otros lugares donde tienen la libertad de poner un negocio, de hacer lo que quieran. Entonces yo fui libertaria antes de que existiera, antes de que me enterara. No es que ahora sea libre. No he votado las dos veces porque justo estaba viajando y ahora tampoco puedo votar. Mucha gente pone sus remeras de la Torre Eiffel, Londres y demás. Y vos tenés de un pueblito chaqueño. Cote Lai. Cote Lai. Cote Lai, chiquitito de otro simposio. Pero mirá qué linda. Bueno, y cuando vamos de Argentina llevamos también las banderas. Argentina está muy bien vista. Acá también Tommy que anda por el mundo haciendo maravillas. Siempre digo si... ¿Esa experiencia en Europa, solamente Italia o...? Con respecto, perdón, con respecto al mármol en Italia, en Carrara, los escultores de mármol vamos siempre, en mi caso, 12 años seguidos. O sea, tallo el mármol Carrara. Cuando voy a los simposios de Europa aprovecho y paso por Carrara. Así que Italia la llevo en el corazón. Siempre digo mitad italiana, mitad argentina. Mita cordobesa. Eso, cordobesa de Córdoba capital. De la República de Córdoba ahora, ¿no? Sí, sí. Pero por eso Italia en el arte es como la gran maestra, digamos. Y somos muy parecidos en todo, en el día a día. Para mí fue fácil poder compartir y dialogar con... Más allá de que en un primer momento el idioma fue un poquito un freno, pero después era como estar en Argentina, en Italia. Entonces, lo vivimos a pleno con Tommy. Fuimos el primer viaje a Europa que hice, lo hicimos junto con Tommy. Era todo nuevo. Fue jugarnos. Le decíamos los gringuitos del interior, porque yo vengo muy del interior del Chaco. Y bueno, él dice, ¿quién iba a creer? Aquellos chicos que jugaban en la represa. Y empezamos a armar. Los dos tenemos una infancia medianamente parecida. Empezar con arcilla. Yo me crié en una familia de carpinteros, a tallar madera y hacer nuestra historia por ahí sin estudiar mucho. Con profesores que fuimos encontrando. La vida nos fue cruzando y viajar juntos a Italia. Él ya tenía una experiencia previa en Italia, pero ese viaje fue una aventura. Fuimos a tres lugares. En los tres lugares dejamos muy bien parada Argentina. Habíamos ido a Francia también. Además de Italia fueron a Francia. En ese viaje del 2017. Dos lugares en Italia y en Francia. Y ahora, ¿el último? En ese, en el que participé yo. Estuve en Alemania y Holanda. Alemania y Holanda también. ¿También haciendo esculturas? Sí, sí, por supuesto. ¿En madera? En madera. Formato gigantesco. Troncos de 8 metros y medio de largo por 1 metro 20 de diámetro. Trabajo en equipo, cuatro escultores. Eso es lo lindo de esta cuestión. Digamos que, si bien existe la barrera del idioma en un primer momento cuando viajamos, pero siempre nos terminamos encontrando con un grupo que habla el lenguaje universal del arte. Y cuesta, o sea, solo resta prender una motosierra o una amoladora en el mármol y se terminaron las diferencias de idioma. Es como la música. O sea, el arte es un lenguaje universal. Romper esa pequeña barrera nomás. Es la timidez del momento hasta que arrancas y después como que no hay idioma. Pero también hay que animarse, Pepe. O sea, porque lo que decía Seba recién, nosotros nunca nos hubiésemos imaginado cuando éramos más chicos, cuando éramos chiquitos, porque no nos habíamos creado en un entorno donde viajar a Europa sea lo frecuente. O sea, ni siquiera se... a mí ni se me cruzaba por la cabeza. Pero hay que moverse, ponerse metas, luchar por esa meta, socializar. Yo siempre digo que el trabajo duro sirve, pero con planificación. O sea, trabajo duro para lograr esto y esto y esto. Porque si no, puede pasar como le ha pasado capaz a nuestros papás o nuestros abuelos, que dicen, laburé toda la vida como burro y no logré nada. Pero laburaste con esto y con esto tal vez no armaste tu plano, no pudiste, había otras... Fue distinta, era otra época. Yo creo que hoy día tenemos muchas herramientas que nos ayudan para un crecimiento personal de ponernos metas y poder ir trabajando por eso. Y creo que nosotros podemos decir eso es verdad, no es un romanticismo de decir, ay, si vos te lo propones, lo lográs. No, estamos hablando de nuestra experiencia. ¿De qué viven los escultores? Mira, ahora estamos viviendo del arte, podemos recorrer el mundo. Eso es un lindo mensaje para dejar. Porque muchas veces van al colegio los chicos, no, ¿qué voy a hacer? Ir a arte, ¿qué voy a hacer artista? No, si amás y pones pasión en lo que haces, llegás a todos los lugares. Estamos recorriendo el mundo, por supuesto, no llegamos a ser millonarios, pero llegamos a ser felices, a llevar nuestra arte a todos los rincones del planeta. O sea, se puede vivir del arte, vivir. ¿Qué se puede? Diría usted que son de esta línea. Sí, porque se tiene una idea de que el arte no te va a llevar a nada. Pero yo creo que lo que te lleva es la pasión, la profesionalidad y el amor que le pones a tu profesión, ¿no? ¿Vos ves una piedra y decís, ah, esta piedra yo la puedo hacer así? ¿Ya tenés el dibujo en la cabeza o no? Sí, hay veces que las piedras inspiran, que ahí ves la forma y como decía Miguel Ángel, lo que sobra lo sacamos, y otras veces que la idea está en la cabeza y la adaptás a la piedra. ¿Tenés algún desafío así importante? Es decir, mi punto cúlmine allí, la cima de esto que es trabajar en la escultura. ¿Cuál es? Uno, difícil, tallar la piedra en la concagua, allá arriba. Claro, yo creo que los desafíos los vivimos en cada viaje. A veces, por ejemplo, te espera un país con un bloque grande y a veces con las piedras no sabemos la dureza que tiene. Entonces, ese es el desafío. El desafío es año a año, no es que pueda hablar de alguno. Pero lo que sí puedo decir es que cuando terminás el trabajo y decís, ¡guau!, si dominé esta piedra no le tengo miedo a nada de la vida esa. Qué bueno, qué bueno. ¿Y Adriana? No, lo mismo, coincidimos todos en lo mismo. Yo ahora tengo el desafío, que lo cuento resumido, me voy a cinco países. Estoy en cinco embajadas que esperamos. Estoy trabajando con la Sociedad Argentina de Escultores en Buenos Aires, una asociación que hace más de 100 años que está, que la idea es unir a los escultores con sus proyectos, ayudarlos, pedir permisos para viajar. Y la idea es hacer un recorrido por Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, Berlín y ahora tenemos España y veamos ya que... ¿Van a España? Sí. Entonces, bueno, hay que coordinar todo, llegar con las obras, cargar en una camioneta, recorrer, hacer todo así. Ese es un desafío nuevo que tengo, ¿ves? Porque siempre fue viajar y ahora es proyectar esto. Y bueno, hay el libro que estoy escribiendo sobre... Yo voy a ser la Apolino del arte. Un libro con todas las chusmerías. Que vos lo leas y... ¡Ah! No quería decirlo. Miren, bueno, yo a Tomás lo admiro mucho. Yo calculo que el artista de todo lo digo... El mejor escultor argentino. El mejor escultor figurativo. No, vos sos un grosso. Él es un grosso total. Pero él es... Habrán visto la obra de él que te emociona, los rostros que hace. Entonces, trabajar al lado de él siempre que puedo, para mí es un placer porque aprendo igual que con ellos. Eso es todo... Ahora estás en el medio. Ahora estás en el medio. En el medio de los dos. Y lo voy mirando y vengo con mi pareja y le digo, vos fíjate, mirá qué máquinas gusanas. Andá, mi chonera, la trimis. Porque esto es lo bueno de estos simposios, lo que aprendemos. Y yo tenía preparado este viaje. Iba también a exponer en el Carrusel du Paris, ahí, en Francia, en el Louvre. Y en Louvre, acá tenemos la francesa que nos enseña. Ay, yo soy del campo. Un francés pampeano. Y cuando Tommy me dice, iba en cámara lenta, porque Tommy me iba a decir, mirá, Adriana, quiero que estés en mi simposio. Y yo por dentro decía, que no sea en octubre, que no sea en octubre. Y por ahí, como fue que me dijiste en cámara lenta. Ella lo escuchaba en cámara lenta. Dice que lo escuchaba como que, esa fin es de octubre, bre, bre. Porque tenía el viaje comprado para viajar a Europa. Desde marzo. Y esa noche no dormí. Y al otro día dije, pudo cambiar el pasaje. Y bueno, le digo, Tommy, espérame. Y cambié para ahora. Me perdí la exposición ahí en el Carrusel du Paris. Yo quería que ella lo cuente, no tanto, o sea, una que es una nota de color, ¿no? Pero también para que acá valoremos lo que tenemos. Porque a veces, como se hace acá, y es local, y lo organiza gente de acá, no sé yo, parece que no tiene valor. Es verdad. Pero, o sea, el testimonio de Adri, digamos, lo importante que es para ella, al punto de cambiar un pasaje aéreo, que eso tampoco es gratis, eso tiene una pena. No sé si sale ganando, sale perdiendo o viniendo acá. Pero es lo que dice Trini, digamos, la riqueza nuestra no va en ese sentido. La riqueza está en crecimiento, en desafío constante. Creo que seguimos aprendiendo. Es un oficio donde vamos a seguir aprendiendo hasta el último suspiro de vida. Entonces, el desafío es constante. Y las metas siempre se te corren para adelante. Cuando sentiste que creciste, levantás la cabeza y el horizonte se fue más lejos. Y eso te inspira, te invita a crecer. Y la satisfacción de crecer... Pero eso es lo bueno porque nunca... Y siguen apareciendo cosas y se hizo... Ah, inventan herramientas nuevas. Sí. Y yo siempre digo, hay que soñar, pero también hay que trabajar para que las cosas sucedan. Es 50 y 50. Nada de casualidad. Vos soñás y apuntás ahí, pero también tenés que ir trabajando para alinear, digamos, el barco que va a abrir. De hecho, la presencia de Egidio Petri, el escultor trentino ahora, es una consecuencia de nuestro viaje con Ceba del 2017 a Trento, a Italia. Nosotros habíamos planificado un viaje que era para un solo evento. Y a veces hacer un viaje tan grande, tan costoso, para estar en un solo evento de 5 o 6 días, no es rentable, no es bueno, digamos, desde el punto de vista organizativo. Entonces buscamos otros lugares. Como él tiene allá en Chaco la Asociación Trentina, igual que nosotros acá, organizamos con esas asociaciones para que desde Trentina y en el mundo, allá a la Asociación Central, nos organicen de poder estar en algún pueblo. Bueno, Seba no talló en un pueblo talló en Trento, en la ciudad de Trento, en el centro antiguo. Que no lo dejaban prender las motosierras por el ruido. Y a mí me consiguieron de ir al pueblo de mi antepasado, Castelnuovo de Trento, de donde habían salido mi tataratatrabol. De aquel viaje quedó esa experiencia, ¿no es cierto? Nosotros pagamos el viaje para ir, qué sé yo, estuvimos allá. Y el año pasado vino de visita un día que era feriado, un lunes, el presidente de la Asociación Trentina y en el mundo, Francesco Bochetti, que es de Italia. Y nos dijeron si lo podíamos recibir. Que venga, le dije, un día nublado, lloviznaba, nos juntamos a comer, fuimos a la plaza, miramos los lugares históricos y le comenté que hacemos un simposio de escultores, que soy escultor, y que había ido en el 2017. ¿Cómo es tu coño, me dice, del apellido? ¿François? Sí, dice, yo, a vos y al muchacho de Chaco, les hice yo el contacto en los pueblos porque estaban en esa oficina. Ah, les digo, nosotros hacemos un simposio acá, estaría bueno si alguna vez pudiera venir algún trentino. Y ahí en dos semanas se arregló hace un año la visita del escultor que está ahora. Ahora, para eso tenés que tener iniciativa, tenés que salir, tenés que hablar, como en todo. Egidio Petri. Egidio, ajá, Egidio. Mirá. Bueno, ¿cuántos son? Ocho. Acá hay dos, cuatro, seis, ocho y otros cuatro más. Otros cuatro más. Son las vacuas de ausonio que se producen aquí en Nueva Teneda. En Nueva Teneda, también están en otras provincias, pero lo van a probar y yo sé que Tomás les va a regalar una bolsa a cada uno para que se lleven. Vamos todos ya. Porque, no llores, Tomás, se te puso el ojo vidrioso, de golpe así. Petri, ¿por qué más haces esa fama? Pero, ¿cuándo tenés un asado? Hay que soltar, hay que soltar. Esto es alfajor santafecino, gente. O sea, esto es alfajor santafecino. Así como tenemos la cumbia santafecina, tenemos el alfajor santafecino. Y Ausonia es la cadavillanía. Tendrían que esculpir un alfajor, Tomás. Yo luego. Tendrías que esculpir un alfajor, Ausonia. Está buena, ¿eh? Un alfajorcito. En mármol. Mármol con madera. Mármol blanco y madera. Tomás, Tomás. Bueno, sí, pueden comer, ¿eh? Le voy a... De postre. De postre, porque ahora no están esperando para alfajor. ¿Te acordás del alfajor de la suerte que me diste la otra vez? Ah, y ganaste las elecciones, ¿viste? Lo comimos esa noche después. Te mostramos al público que no lo conozca. Uy, Adriana, ¿quién no conoce el alfajor santafecino acá? A ver, el alfajor Ausonia. En Chaco no se ve eso, ¿eh? En Córdoba tienen otro alfajor, mirá. Trinidad. En Buenos Aires no hay este alfajor, Adriana. Ah, y le damos uno a nuestro querido Egidio, que se estaba bañando hoy con un soplete. Se estaba bañando con... Se está bañando. Buongiorno, buongiorno. ¿Te bañas, Egidio Petri? Sí, italiano. Italiano del... Muy bueno, gracias. Ah, me pulís compadre. Me pulís compadre. Me pulís compadre. Me pulís compadre, ¿eh? Mirá, esto es esto. Egidio tiene 67 años. 67, ¿eh? 67, ¿eh? Los alfajores Ausonia, que los prueban. Y Tomás les va a regalar una bolsita de Ausonia a cada uno antes de que se vayan de vuelta. ¡Está bueno! Compromiso asumido. De nada. Quiero ver la foto, Tomás. ¿Qué más puedo hacer por ustedes? Quiero ver la foto de... Entregando la bolsita a Ausonia. Sí señor, así será. Te voy a mandar la foto. Comprar un paquete, sacamos una foto entre todos los... No, es un paquete cada uno. Una bolsita, ¿por qué? Hay que hacer la foto todos juntos. Tenemos a la familia esperando. Y yo llevo estos alfajores, los voy a llevar a Fran. Pepe, son duros los... Contame qué comisión te está dejando Ausonia con los alfajores, ¿no? Te voy a decir algo. Los piamonteses son re duros. Los friolanos van en segundo. Ay, soy friolano. Y los trentinos me parece que están peleando con los friolanos en el segundo puesto. Mirá. No pueden ser. Mirá el compromiso que me pone este hombre. Alguna vez tenés que soltar el bolsillo. No solamente la imaginación. Ya te voy a ganar en la próxima entrevista. Te voy a ganar, además, no te voy a hacer prometer a vos al aire. Mirá. Pepe, vos me dejás que yo a la invitación final. ¿Qué pasa el domingo, Tomás? Exacto. El domingo a las 17 horas se hace el cierre del simposio. Van a estar todas las obras ya terminadas, exhibidas. Pero lo que les quiero contar es que, además, vamos a hacer un show de speed carving. Eso quiere decir talla, veloz. Vamos a hacer en 45 minutos cronometrado, Rulín. Inicio, 45 minutos, final. Siete esculturas en madera. Una cada una. Velozmente. De principio a fin. Es un show interesante. Mucha adrenalina. Lo van viviendo simultáneamente con nosotros al proceso, al miedo de cortar de más y demás. Y, además, es interesante ir descubriendo qué es lo que va a ir surgiendo. Y, además, bueno, esas obras, sí, después, las que la gente está interesada, pues, charla con los escultores y puede verlo, digamos. Esas pequeñitas de ese día. Las demás, aclaro porque no lo habíamos dicho todavía, las obras grandes que se están haciendo van a estar emplazadas en espacios públicos, son patrimonios ya de la ciudad de Avellaneda. Así que los esperamos. No se pierdan el domingo. Cinco horas, el Speed Carving. Diecisiete horas. Y empiezan también las artistas. Y a vos te invitamos a pintar a partir de las cinco. Así que tienen show de todo. Bueno, qué importante esto. El simposio, Edgardo decía, bueno, es que nunca había seguido uno de estos acontecimientos culturales que tiene, no solamente Avellaneda, la región y la provincia, porque es internacional. Además, hoy un vecino que opinaba, dice, sale de adentro lo que ustedes están haciendo ahí en el tronco ese, en ese trozo de mármol y en el metal, ¿no? Se ve el alma. Sí, es uno de los shows más largos que uno puede ver, porque es un show que dura una semana entera. Eso nos dijo Egidio, nunca lo habíamos pensado así, ¿no? Es un show que dura una semana. Una entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita, por supuesto. Y aparte es una maratón, porque la gente siempre pregunta cuánto tardamos en hacerlo en nuestra casa, en nuestro taller. No, son obras que capaz que estamos un mes, pero acá le ponemos garra y la terminamos, van a ver las máquinas que tenemos de gran porte, de gran tamaño, las motosierras, las amoladoras. También está bueno eso de que, vean, la creatividad del artista, pero también las máquinas que utilizábamos, todo el proceso. Y cada día que vienen van a encontrar algo totalmente diferente al día anterior, porque vamos como termitas. Claro. Bueno, lo interesante fue que veía que las familias venían con los sillones, las sentaban ahí y tomaban mate mientras miraban cómo trabajábamos nosotros. Gente inteligente, aprovechan de lo que tienen. Bueno, dice Alfonsina, Alfonsina Blasic, Blasic es triulano, ¿no? Blasic. No, me parece que... Ahí de Santana, la grito, son triulanos. No, no sé. Bueno, que tenés precio especial. Ah, bien. Te quitaron la comisión. Quiero mandar un gran saludo a los triulanos, si me permiten, porque yo también soy del Friuri, de un pueblito que se llama Pantanali. Yo soy Pantanali. Vieron por el Pantano, Venecia, toda esa parte. Así que si hay alguien de acá que haya vivido en Pantanali o que ande por ahí cerca... Que se acerque a la plaza. Me va a encantar sacarme una foto y mostrarle a mi papá. Qué linda. Que lo va a disfrutar. Gracias por venir. Felicitaciones por... Bueno, se lo habrán dicho millones de veces. Felicitaciones, felicitaciones. Pero de verdad. Gracias. Para aquellos que vimos por primera vez una cosa como esta, no el resultado, sino todo el proceso. Que ahí están, parece, eso que le ponen a ustedes, ¿no? Alma, corazón, vida. Gracias, porque nosotros también necesitamos que la gente venga y nos vea y charle, porque no sé ustedes, a mí me encanta hablar con la gente. A cada lugar que voy. Ya te elegimos, RRPP. A mí queda el lugar que voy. Me gusta conocer a la gente que come, que hacen. Esto es un aprendizaje, un disfrute. La semana que viene, si sacás licencia, puede conducir el programa. Sí. Bueno, cuando me voy a España, que me voy todos los años, te venís para acá y... Por eso no habla Trini. Yo no puedo hablar así con la gente. Hay que hacer una aclaración. Los escultores en piedra normalmente necesitan más tiempo que los otros materiales, porque es otra técnica. Por eso Trini. Para ellos es doblemente maratónico. Así que gracias, Trini, por el esfuerzo. Y bueno, Néstor Confalonieri, que nos está. Quiero, Pepe, agradecer también. Este es el cuarto simposio ya. Eso no es casualidad. Hay una cuestión de decisión y de apoyo constante de parte del municipio, del área de cultura específicamente, en la organización. Mónica está a full ahí con su equipo de colaboradores. Entonces, un gran agradecimiento al equipo de pibes que labura en la plaza, que están presentes ayudándonos. Tienen más experiencia que nosotros. Desde el cuarto simposio, los cuatro eventos, ellos intentan estar siempre para ayudarnos. De fierro los pibes. Así que un saludo grande a ellos, un agradecimiento a la Secretaría de Cultura, al equipo de trabajo de la plaza, y bueno, a mi jefe, el intendente, para que se acuerde. Ah, y también a las instituciones. Bueno, ahí hay varias instituciones que han colaborado. Queremos destacar el Club Unión Navellaneda, que es donde nos estamos alojando. Espectacular, súper cómodo, a dos pasos del lugar de trabajo, que es lo soñado, en un evento. Entonces, haces dos pasos y estás en el lugar de trabajo, haces dos pasos y estás en el alojamiento. Y otras empresas, digamos, Estil, Dolby, Unión Agrícola de Llaneda, que colaboran. Bueno, el año que viene tendríamos que hacer un presimposio, elegir a los escultores de la provincia o de este litoral. Hicimos un semillero, ¿estuviste? Sí, el miércoles a la mañana, martes a la mañana. Ah, estuvieron. Miércoles, miércoles a la mañana. Se hizo un curso de introducción, digamos, a la talla con motosierra, participando chicos de la cooperativa de trabajo que se encarga de POA y mantenimiento de espacios verdes, y un grupo de chicos de Valores para la Vida, el Centro de Integración Juvenil. Cada uno hizo una talla. Qué linda. Sí, impresionante. Quedaron con unas ganas de seguir, así que... Y ahí se sumó más gente, ché, ¿y cuándo hacemos el próximo? Así que probablemente, intermedio, hagamos algo... Se tienen que ir, recuerden. Tenemos que ir al morzar. Gracias, Pepe. Y vos tenés que cumplir con la carpeta. Ahí están los chicos, entonces, trabajando. Eso mismo, ahí están. Ahí están. Y aquí, en este lugar, el domingo, 5 de la tarde, se larga... ¿cómo se llama en inglés? Speed Carving. Speed Carving. ¿Cómo? Speed Carving. Speed. No se llama ya rápida. Ustedes manejan mucho idioma, son escultores, viajan por el mundo. Claro, Speed Velocidad. Carving Motosierra. Gracias por venir. Bueno, gracias por la pasión. Que sigan dándole vida a toda esta cosa que es materia. Porque una vez que termina la escultura, hay vida. Ahí hay. Hay creatividad y hay mucho trabajo. Gracias por venir. Gracias. Gracias a todos. Que disfruten los alfajores, Ausonia. Gracias. Nosotros nos quedamos aquí, claro, en la doble media hora, ¿no? Hacemos brevísima pausa, tenemos que hablar del Festival de Anzafe. ¿Y qué más tenemos?